¿Qué tal mis amigos suscriptores y los que me ven por primera vez? Tengo un video fabuloso de una figura que bueno, ya tiene rato que salió, pero es de la línea de Himani, los amos del universo, Classics o Motuk. Esta es una de las figuras que están súper padres, de verdad, de esas que dices, wow, este esqueletro está muy chido. También es una de las figuras que también se ha subvalorado. Los coleccionistas que solamente tienen toda su atención en Himan, pues ya la vieron como una figura que pasó ya de moda, ¿no? Pero en realidad es una figura excelente. Te voy a demostrar por qué es una figura excelente, de mucha calidad, con una presentación padrísima. Esta figura, digamos, este personaje primero vamos a ver que es Skeletor Intergalactic Overlord o Evil. Es decir, es el Skeletor Intergaláctico que pertenece a la sublínea de Space Mutants. Y pues este es de las nuevas aventuras de Himan, parece ser que era de los noventas. Fue como un remake o un reboot de Himan de los ochentas, lo pasaron a los noventas y pues no tuvo mucho éxito. Sin embargo, Mattel decidió hacerlo en esta versión Classics y te voy a demostrar por qué está bien padre. Bueno, yo aquí le puse como si fuera tipo guitarra eléctrica, pero esto es un cetro de poder, véanlo. Que de repente me viniera a la mente que se parece al de la película de Himan, película ochentera, donde sale el Skeletor Intergalactic Overlord. No sé, no sé por qué me viene a la mente, igual y no sé, tiene doble función, es una lanza, es una lanza y a la vez es un cetro de poder. Ahora, lo vamos a acercar para que tú lo veas y podamos apreciar todo su esplendor. Primero, vamos a ver que tiene, este molde ya fue usado, ahorita lo vamos a comparar, pero antes vamos a hacer un acercamiento a la figura. Bueno, vamos a hacer un acercamiento a la figura. Te decía yo que este molde se usó posteriormente para otro Skeletor, Laser Light Skeletor, pero ve nada más. Lo hemos puesto con este efecto para que tú puedas ver sus ojos rojos. Vamos a aclarar esto para que empecemos a ver. Es un esqueleto, como su nombre lo dice, Skeletor, un villano de los ochentas que tiene muchas variaciones, muchas presentaciones. Podemos ver que tiene una armadura. Por lo mismo que es intergaláctico, tiene este casco. Pero prácticamente este Skeletor es como si fuera una especie de cyborg, por el tipo de cosas que tiene. Si te das cuenta, tiene cables y ciertas conexiones un poco extrañas. Veamos su calzoncillo, que tiene este decorado, un cráneo ahí. Los brazos poseen también una especie como de cables, tubos, como si fuera una especie de robot. Supongo que por la armadura que posee la transformación que ha adquirido, es una figura que no puede pasar por alto en aquellos que les gusta He-Man y los Amos del Universo. Vamos a ver un poco más abajo. Aquí sí conviene hacer acercamientos. Vean que tiene sus guantes en azul y también tiene distintivos robóticos. Y las piernas. Aquí vamos a ver semejanzas en la figura que vamos a comparar con el Skeletor citado anteriormente. Vamos a verlo por la parte de atrás. Señor camarógrafo, un acercamiento si nos lo permite. Vamos a ver que la espina en la espalda tiene también cosas robóticas y su casco. Su casco es una verdadera obra de arte, ya que posee un buen fabricado y detallado de esta figura. Ahora su capa viene en un color guinda y lo hace ver todo un señor de terror. Así es como va a lucir con su báculo de poder, que le da mucha presentación. Y vamos a hacer una comparativa. ¡Ah! ¡Superpoder dentro de la luz de las tinieblas! Hoy no más lo que estoy diciendo. Sí, también en las tinieblas podemos tener luz. Y para eso está este villano que lo puede afirmar. El molde que vino en el Duopack, bueno de este cuate vino en un Duopack con el He-Man. Te voy a dejar en la descripción del video, de este video, el link donde le hicimos no solo el video a este Skeletor de tu derecha, Laser Light, sino también a el de He-Man. A lo que te decía yo es que, vamos a hacer un acercamiento. Tienen el mismo tipo de muslo, solo que en el de Laser Light, el que tienes a tu derecha, no tienen pintado esa parte robótica. La parte de las espinilleras son distintas, pero los pies son iguales. Otro de los puntos es que el calzoncillo tiene mucha similitud, solo que sí hay una variación, ya que se ve más medieval el de la derecha que el de la izquierda, pero tiene una semejanza. No es un, ese no es un, este, el mismo molde, solo es semejante. Lo que sí es igual es la parte del bíceps, tríceps, eso es semejante. Hicieron un, un uso de ello, es decir que para hacer este Skeletor, también tomaron partes de este cuate. Y bueno, vamos a seguir con algo muy interesante. ¡Ah! Ya se fue para atrás. De verdad que estas dos figuras de la línea de He-Man y los Amos del Universo es una maravilla. Y para hacer algo especial, vamos a apretar esto para que tú veas cómo se le prenden los ojos. Ya lo verás si tú quieres ver el video que te dejaré en la descripción. Son figuras maravillosas que Mattel hace. De ahí prefiero a Mattel por muchas razones que a Hasbro. Ahora lo sabes por qué. Y te voy a enseñar algo súper espectacular. No solo trae los accesorios este Space Mutant Skeletor, sino también trae la cabeza de Faker, el robot de Skeletor, para intentar engañar al Palacio Real. Solo que este vino con un moldeado muy especial tipo Terminator y se lo vamos a poner para hacer un efecto súper chido. Bueno, antes de hacerlo, le podemos remover este casco. Este casco es removible, es un buen casco. Para poder apreciar el cráneo de este cuate. Le vamos a quitar la cabeza, mira. De hecho, podemos ver que tiene aquí como si fuera Bane. Bane, el gran villano por excelencia de Batman. Una especie de cableado aquí. Solo que este lo tiene, tiene cuatro. Vamos a hacer rápidamente el removimiento de cabeza. De hecho, la cabeza es una cabeza alternativa para la figura de Faker. Tú le quitas su cabeza normal, le pones esta para que se vea así. Sin embargo, pudiéramos pensar, bueno, yo lo pienso así, que si le ponemos la cabeza a Skeletor aquí en este cuerpo, sería como un Faker del futuro más poderoso. Una vez que haya fracasado en su intento de vencer a He-Man, pues lo tenemos en esta representación. Yo espero que les haya gustado este video. Si es así, sígueme en todos mis videos y prepárense por lo que tenemos más adelante de Max Steel, el video prometido de un Elementor de Fuego. Así es que nos vemos pronto.